Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos amigos aquí a Misterios al Descubierto, ¿cómo están? La historia que vamos a contar hoy va a ser una historia que no es muy actual, pero es una historia que parece actual. Porque es posible que te esté pasando a ti. Sí, vamos, es posible que te esté ocurriendo a ti ahora mismo. Y al final acabamos hablando de cómo muchos están haciendo del fenómeno ovni una religión. Bueno, vamos a hablar amigos míos sobre esto, cómo es que el fenómeno ovni puede llegar a ser perjudicial para la salud. Para empezar, la salud mental, la mayoría de las personas que están teniendo estos encuentros, los que verdaderamente están teniendo estos encuentros, el 80% de esas personas que están teniendo realmente esos encuentros, y lo recalco, las pasacanutas. Empiezan a ocurrir cosas. Empiezan a ocurrir cosas a su alrededor, a su familia. Por eso, aquellos que han sido o han tenido avistamientos y van jocosos y van alegres, contentos y felices, habría que pasarles por un polígrafo para ver si dicen la verdad. Aunque yo les creo, por supuesto que sí. Todo el mundo ha tenido experiencias fantásticas. Pero lo normal es que un impacto psicológico, un encuentro inmediato sin esperarlo, produce en la gente problemas psicológicos muy graves. ¿Por qué algunos hombres, y voy a empezar a leer la historia con preguntas, ¿Por qué algunos hombres, y mujeres, y viceversa, parecen seleccionados para experiencias que parecen auténticamente visionarias, mientras que la mayoría de los testigos han de conformarse con simples vislumbres de luces en el cielo? ¿Por qué algunos testigos interpretan como iluminadora su relación con los ovnis, mientras que otros reaccionan con horror? Amigos, amigos míos, no me gustaría tener un contacto de esa manera, personalmente. Aunque uno haya tenido experiencias increíbles en la vida, no me gustaría volver a tenerlas. ¿Por qué algunos parecen que van jocosos, alegres, contentos, hablan de amor, paz, y de cambios dimensionales, y cambios de evolución cósmica del ser humano, y de mensajes de luz? Cuando la mayoría, los que realmente tratan estos temas, los que investigan estos temas, la mayoría de los verdaderos contactados, no quieren hablar de ello. No quieren volver a recuperar la visión de lo que vieron. ¿Quieren escapar de aquello que vieron, oyeron, experimentaron? En Indiana, se investigó en profundidad el caso de una mujer, que sin desearlo, sirvió de canal durante años a manifestaciones paranormales, relacionadas con los ovnis. La lectura completa de las transcripciones se facilitó por un investigador llamado Worley, que indicó que aquella mujer, además del caso físico que le rodeaba, vivía afligida por cierta confusión mental. El investigador tuvo la impresión de que no debía de consignar con demasiada facilidad las experiencias de esa mujer, porque podía tener una esfera, una aberración psicológica. La mujer sirvió para manifestaciones de cualquier tipo. Y en sus ojos, según el investigador, parecía parpadear una luz brillante y la tormenta física que cada vez que tenía estas experiencias comenzaba de nuevo. Vamos a leer unos extractos de transcritos de las entrevistas que se le hicieron a esta mujer. Y le han llamado el extraño caso de Anna Adams. El investigador pregunta ¿Cuánto tiempo ha vivido usted en esta casa? Ella responde tres años. En otras palabras, le dijo el investigador, ¿Ha sufrido unas manifestaciones en otras casas en las que ha vivido o solo aquí? La señora Adams dijo así es en todas las que he vivido desde hace 15 años. ¿Cuántas casas en total? Le dijo el investigador. Ella contestó creo que esta es la séptima. Vivíamos alquilados hasta que compré esta casa. como el fenómeno le ha seguido probablemente la historia de esta casa no será pertinente pero ¿sabe algo de la gente que vivió aquí? Le pregunta el investigador. Ella dijo en esta casa vivió una pareja llamada no pone el nombre y él murió en la habitación trasera y ella estuvo enferma un tiempo y murió aquí. El investigador le pregunta ¿Hubo ruidos extraños en esta casa antes de que viniera usted? La señora Adams dijo no. La vecina que cuidó a la pareja hasta que murieron me dijo que nada de eso había pasado aquí pero cuando nos mudamos bueno fue todo tan mal el verano pasado que acudí a una medium había noches que no podíamos dormir las puertas hacían ruido toda la noche las ventanas se abrían y se cerraban y en el pasillo de arriba se oían pasos ¿su marido también oía ruidos? Ella contesta sí por supuesto y cuando yo despertaba la habitación se llenaba de un perfume tan fuerte que sentía que me ahogaba durante unos años nada me molestó luego nos mudamos y casi enseguida se iniciaron unos terribles gemidos a cualquier hora del día o de la noche se producían lo oíamos todos hasta los chicos sus hijos veían cosas por la noche por la noche veía gente en el patio pero cuando iban a ver quién eran los que estaban desaparecían una noche oí llorar a un niño salía afuera y seguía oyéndolo y continuó mientras iba por los campos por los caminos persiguiendo esa voz hasta que llegué a un bosquecillo entonces cesó el investigador anota aquí una cosita que dice que el sonido de llanto de niños suele huirse antes de un ovni un espíritu un espíritu chocante o una manifestación paranormal eso es una nota del investigador poco después mi hermano y su esposa tuvieron un niño que murió a los pocos meses siempre pensé que el llanto de aquel niño debía tener relación con la muerte de mi sobrino le pregunta el investigador ¿vió usted algo más que considerare importante? ella responde vi un duende se encontraba en la calle bajo la casa me río porque no estamos hablando de Estados Unidos yo estaba preparando la cena y al mirar afuera lo vi llevaba un mono una especie de camisa un mono no que llevase un monito sino que llevaba un traje de trabajo una especie de camisa y tenía pelo gris que le llegaba hasta la espalda era más o menos así indicó de unos tres pies salí corriendo de la casa pero él también corrió y desapareció lo siguiente sucedió poco antes lo siguiente sucedió poco antes de que mi nuera muriera en un accidente de coche estaba muy nerviosa desde hacía semanas es normal que me ocurrieran cosas así en verano en junio julio y agosto esos tres meses era una noche calurosa y estaba abajo tumbada en el sofá me levanté de un salto y corrí hacia la puerta como si estuviese como si estuviera esperando que algo fuera a suceder al momento de estar allí tuve la visión de un coche de policía que venía a nuestra casa con una luz roja parpadeante la luz me hacía daño en los ojos y oí a un hombre que gritaba algo de una muerte estaba tan trastornada que fui al doctor le conté lo que lo del coche de policía fantasma y la luz roja pudo ver las marcas rojas en mis ojos pero como es lógico no creyó mi historia me envió al hospital para que recibiera cinco tratamientos de shock y él aquí anota al investigador que los que tienen relación con ovnis son víctimas a menudo de conjuntivitis y otras inflamaciones oculares esto es una nota del investigador pregunta al investigador quiere decir que las marcas que hay alrededor de sus ojos que puedo ver todavía aparecieron por primera vez tras la visita del coche de policía fantasmal ella dijo sí en 1965 los ojos comenzaron a picarme y molestarme y enseguida aparecieron los bordes rojos los he tenido desde entonces desde hace cinco años en el hospital no me ayudaron pues seguí viendo las luces rojas parpadeantes incluso cuando estaba bajo tratamiento luego me enteré de que mi nuera llevaba en el coche a su hijo al trabajo y comprendí que ella era el miembro de la familia que iba a morir así que se lo dije al doctor otra vez que quiso llevarme de nuevo al hospital el 31 de agosto de aquel año murió instantáneamente cuando volvió a dejar a su hijo en el trabajo el investigador pregunta ¿cómo reaccionó su familia al recordar su premonición cuando se hubo cumplido? ella dijo no querían hablar de ello ¿cómo era el sonido de pasos que usted oía? los pasos que oía en la casa lo que hemos leído antes ella dice parecían empezar en el otro extremo de la sala y llegaban hasta arriba de las escaleras creo que eran pasos de un hombre él pregunta al investigador ¿ha visto alguna vez puntos o algo así? ella dijo oh sí y una vez vi lo que parecía un hombre en camisa subiendo las escaleras de momento pensé que era mi marido pero entonces lo oí toser en el baño de abajo ¿ha visto luces alguna vez? sí a veces he despertado y he visto luces eso sucedió la última noche todo relacionado con avistamientos de luces presencia de hombrecillos seres que parecen no ser de este mundo contactada con problemas físicos mentales los médicos no le creían yo a esta mujer no la veo como la que hablamos hace dos días no sé si recordáis hermanos del espacio que contactaban y parecía que tenía el don de predecir los terremotos algo totalmente diferente les voy a leer otra historia el 16 de septiembre de 1962 Telemaco Xavier fue raptado según contó por un grupo de extraterrestres Xavier fue visto por última vez volviendo a casa a pie por una oscura senda de la jungla tras haber asistido a un partido de fútbol de Vila Concesiao en el norte de Brasil un trabajador de un cauchal cercano le dijo a las autoridades que había visto un objeto redondo y brillante aterrizar en un claro tres hombres salieron del vehículo y se llevaron a otro que caminaba por una senda los periódicos de Río de Janeiro dijeron a las autoridades que habían descubierto signos de lucha donde el trabajador dijo que había producido la pelea para los periódicos brasileños era evidente que Telemaco Xavier había sido secuestrado por un platillo volante ¿qué había en Brasil para añadir a una colección de vida terrestre que tuviera que ser escrutinizado evaluado y analizado en algún laboratorio extraterrestre? ¿qué había allí? a las 7 de la mañana del 13 de agosto de 1965 dos hermanas de Recton Washington iban a trabajar en el campo de judías de Yashnarita cercano a Ken Ellen y Laura Rayerson acababan de entrar en el campo de judías cuando se dieron cuenta de que ya había tres trabajadores en la zona las jóvenes hermanas al poco tiempo de estar allí se dieron cuenta de que los tres extraños estaban más interesados en ellas que en recoger judías bueno eso no es muy diferente a lo que pasa hoy en día todavía se ha temorizado más cuando descubrieron que aquellos tres cosechadores no eran seres humanos sus cabezas eran blancas y redondas los ojos muy salientes medían entre cinco pies y dos pulgadas y cinco pies con cinco más o menos la carne de sus rostros inexpresivos tenían grandes poros y color grisáceo como de piedra los tres extraterrestres llevaban jerseys morados sin mangas cuello en forma de uve y camisas blancas debajo se iban a la moda por suerte para ella los tres extraños hombres estaban lejos y no parecían tener armas consiguieron volver a su coche y partir a toda velocidad para informar de ello a la comisaría de policía de washington y acabo aquí con estas historias porque hay muchas más muchísimas los verdaderos los verdaderos contactados a los que yo más creo son aquellos que tienen miedo que no quieren volver a tener esa experiencia aquellos que van de jocosos de alegres contentos de amor paz y seguridad son los que me traen muchísima duda muchísima duda el fenómeno ovni amigos míos puede ser perjudicial para la salud pero no 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 ni ni no ni no Gracias.